¡Suscríbete! 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 El tío que se era madurar que vimos El tío se escapó O yo qué sé Ahora vamos a dar aquí todas estas cosas Que de verdad no nos hacen falta Voy a ponerme las flechas Vale, cuidado, cuidado, cuidado ¿Pasa, compi? No, tengo protes 4 ¡No! ¿Cómo ha abierto eso, chaval? Venga, a tu casa Vale, perfecto Otro más que matamos A ver qué tenía este tío A ver, voy a echarme primero regeneración No vaya a ser que venga alguien y me reviente Vale, las botas de imante que no me las había puesto A ver, regeneración Afilado 1 Este tío no tenía muchas cosas O sea, afilado 2 como yo Vale, vale, pues espérate Espérate, espérate, Mike Que me hago el afilado 3 ¡Piepan! A ver, voy a poner Tengo yunque Sí, tengo yunque por aquí Pero el tío que queda Vale, ahí viene tu chetado, Mike Vale, con cuidado Vale, ahí está Cuidado Vale, le reviento, eh Le reviento, papu Pero vamos, vamos que sí le reviento Venga, quémate ahí Que te quemes, he dicho Mira, a ver Te he tirado hasta la poción y todo Ganado, sobrao Se ha ganado, sobrao, chaval GG Prima partida del día Primera victoria Esto mola Bueno, ya veis que aquí no tenemos tiempo Prácticamente de hacer nada O sea, me iba a intentar hacer el afilado 3 ¡Piepan! Y ha venido el tío ahí Todo reventado Ahí a matarme Lo que pasa es que yo tenía Todas las cosas de la partida Y claro, le he matado Pero en plan Sin ningún tipo de esfuerzo De hecho es que me dio tiempo Hasta de echarle la poción de veneno Casi me mata Pero estaba claro Que iba a ganar esa partida Porque es que El que pilla las cosas del centro Tiene media partida ganada O sea, ya puedes tener ahí Un pin de laverno Que es que Da igual, o sea Da igual Ganas casi seguro Vale, vamos a ver Si podemos ir al centro aquí De hecho Nuestro compañero de aquí No ha ido Buah, este tiene enderpearl Chaval, o sea Espérate, eh Espérate a que tire el enderpearl Voy a esperarme Voy a esperarme Venga, venga señor Tira el enderpearl No, no ¡Corre, Maxi! Vale, perfecto Lo pillo, lo pillo todo a tiempo Vale, ¿qué tenemos por aquí? Una ¡Uh! No, espérate, espérate Espérate, espérate Compañero Espérate, espérate Que tengo una caña Con empujo de 3, chaval ¡Ja, ja, 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 ja El ojito troll Mira, mira ¡Oh! ¡Bomb! 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 ¿Qué clase de protección de laver No tiene este hombre? Que le he metido 80 hostias Y no lo he matado Espérate, espérate ¿What? 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 Corre, Maxi Corre, Maxi Corre, Maxi Vale, 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 vale Perfecto, perfecto, perfecto Perfecto Le he conseguido matar, eh Pero ahora Si quiero matar a este hombre Tengo que disparar flechas, ¿vale? Porque es que tengo poder 3, tío Vale, se ha quemado solo Gracias, Mongo Vale, ahí está Con cuidado Vamos a pasar por aquí ¿Qué pasa, primo? Que pasa, que pasa Sí, sí, toma, toma Venga Adiós, 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 mamá No, cuidado que se matan Vale, con cuidado Vamos a ver si hay ese hombre ahí No me viene nadie por detrás, ¿no? Vale, vale, con cuidado Vamos a ver cuánta vida le quitamos por flecha No mucha, eh No le quitamos mucha vida, eh Vamos a intentar Ahí Vamos 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 Ahí está Hasta luego Perfecto, vale Estoy tirando a la gente Eso no es bueno Pero al menos los estoy matando a todos, tío Que es que, oye Está bastante bien Dios, que voy full iron, tío Voy malditamente full iron A ver La caña esta no funciona una caca Entonces yo me voy a conformar ahora Por aquí quemar todo el mapa Y ya está Llevamos tres, tío O sea, madre mía ¿Te imaginas que ganó esta partida Yendo full iron? Es imposible Mira, ahí queda otro Compañero, compañero Ah, los que quedan están aquí Compañero Compañero PAM Compañero Vas full iron Vale, a este hombre de aquí Lo vamos a matar, eh O sea Pobrecito Dios, como reviento, chaval Con este arco, chaval Vale, 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 vale Vamos a por él Vamos a por él Vamos, vamos Vamos Yeah, yeah Vale, perfecto Y ahora quedaría la maldita señora esta Vale, eh Me podría intentar hacer Si esto es un poder 3 No, esto es un poder 1, tío Es una pena Si fuera un poder 3 Me haría un poder 4 aquí Con el nabo O sea, o sea Madre mía, espérate Quiero pillar aquí El casco de diamante De prote 3 Ahí está, perfecto Amame, compañera Compañera ¿Cómo te lo cuento? Tengo poder 3 en el arco O sea Te meto un par de flechas Y te reviento el culo, papu O sea Esto está Esto está medio ganado, chicos A ver, lo único que Puede pasar es que la tía me tire O algo así ¡BAM! Esta es la mugre, eh Señora, esta es la mugre, eh Me comentan Me vamos a poner aquí El pico este con eficiencia Y vamos a matar a esta señora Y ganar la segunda partida De modo insane Mira, esa señora, chaval ¡BAM! Que te reviento Venga, asoma Asoma la cabecita ¡BAM! Uy Venga, venga Asoma, asoma 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 el cabestro ¡BAM! ¡BAM! Uy Está a 5 A 5,1 Está a 5,1 Esto está ganado ¡BAM! ¡Ay, que la mato! ¡Ay, que la mato! ¡Ay, que la mato! ¡Señora! ¡Pum! ¿Por qué no le reviento, tío? O sea ¿Qué clase de Armadura de la Verde No tiene esta señora ¡Compañera! ¿Qué hace? ¿Qué hace, tío? Pues nada Pues GG Segunda partida Segunda victoria What the fuck No, si al final Esto de modo insane Se me va a dar mejor Que el Skyward normal O sea Esto de ir mendigo Y chetarse Y de conseguir cositas Va conmigo O sea Estoy teniendo mucha suerte En el día de hoy Vamos a ver en esta tercera partida A ver que se cuece ¿No? O sea Espero que nadie venga A hacerme focusito Porque quiero pillar las cosas Tranquilamente Y si me toca alguna parte De diamante chetada Pues me la junto ¿Sabes? Con el yunque Y me hago ahí un proteterés Que siempre se agradece Y si no Pues mira Tengo un afilado 1 Que también podría hacerme Una espada afilado 2 No sé cómo lo veis ¿Me hago un afilado 2? Pues me hago un afilado 2 Es que sé que mucha gente Me está diciendo más Si es que tienes el kit del yunque Y nunca lo utilizas Para nada más Y deberías utilizarlo Pues mira Vamos a hacernos aquí Un afilado 2 ¿Vale? Perfectísimo Vale Podría ir al centro Pero seguramente ya la gente Se haya ido al centro Así que ya no tiene mucho sentido Hacer esa estrategia Pero podemos matar Al señor que está aquí al lado Con nuestro espadón Va 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 Con cuidado Tenemos afilado 2 Tenemos afilado 2 Y él tiene una espada que acosa ¿Vale? Ahí está Uf Menos mal chaval Porque es que Ir full iron Tío Te condiciona toda la partida O sea Habéis visto que el hombre Dándome 20 golpes menos Casi me mata O sea Me ha dejado A dos garzones y medio GG copaero Vale Sí He pillado toda la comida bien Aquí había frascos de experiencia Vale El afilado 2 Ese va a ser la clave A ver si no hay nadie Tan chetado como yo En cuanto Y esto de aquí O sea No Espérate ¿Este tío Le hizo focus al otro? No sé tío Tengo miedo ahora ¿Vale? Tengo un poquito de miedo Pero bueno Yo voy a ir haciendo puente aquí De dos en dos Es que el tío ese No lo he visto ya En ningún momento Bueno vamos a ir A la parte esta de aquí ¿Vale? A ver si no han pillado Los cofres Y puedo chetarme Un poquitito Vale Un hacha con eficiencia Vaya cacota de cofre El tío que como que Se ha pirado por el otro Y esto me va a dar a mi pie A ir pillando cositas Por aquí Vamos a ver Vamos a ver ¡Bam! ¡Dios! No le he dado la flecha Por cero coma Oh my fucking god Oh my fucking god Tengo tres enderpearls Madre mía chaval Espérate 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 ¡Señor! Vale Vamos a intentar Tirarle aquí La poción de veneno Hola copy ¿Qué tal? ¡Bam! Toma poción de veneno Venga pringao Venga pringao Venga pringao Ahí te quemas Vale perfecto Creo que este tío Tiene un poco de Un poco de hack En su minecraft Tiene un poco de hack En tu minecraft Copy Venga Hasta luego crack Y ya está ¿No? GG Ahí está Pero madre mía O sea ¿Qué es esto tío? ¿Pero qué pasa En el día de hoy aquí En minecraft? What the fuck Yo creo que hoy Masi está en modo insane ¿No? Nunca mejor dicho O sea Madre mía chaval O sea Ni yo me lo creo ¿Cómo estoy jugando hoy? O sea Hoy se me está dando todo Súper súper bien Y la verdad es que Me lo estoy pasando pipa En el día de hoy O sea Pero pipa Pipa ¿Están viniendo por mí o no? Es que no sé si están viniendo Creo que no 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 Vale no están viniendo Y si viene Que venga Aquí yo voy bastante chetadito Vale me ha tocado pechera Así que por una vez En la vida chicos Voy a echarme aquí Todos los niveles Voy a ponerme en la pechera Con protección 3 Que ya que tengo El libro este Pues vamos a utilizarlo Vale protección 3 Tengo pociones Y tengo un arco Con poder 1 Que bueno no es la gran cosa Pero aunque sea Tenemos algo interesante Vale vamos a ir a matar Al primer señor Que va a ser Ah el de la isla de aquí No porque se piró Al centro Pero el siguiente Vamos a matar al siguiente Vale que a lo mejor El tío tiene el mismo kit que yo Y se lía tacote Pero puedo pillar sus cositas Vale compañero A ver usted está por ahí metido Yo tengo una espada Con afilado 1 Y puedo matarle Así que vamos Vamos a por él Vamos a por él ¿Qué hace tío? ¿Qué hace este hombre aquí? Copi Copi ¿Qué hace aquí? Copi Copi que estamos en Skyward Modo Insane Hola Skyward Modo Insane Skyward Modo Insane Sí Bueno Adiós eh Buen clima Vale gracias por tu cosa Copi Pero a ver Este tenía Tenía cositas eh Otra fue afilado 1 Vale pues perfecto Perfecto chicos Porque mira ahora Saco aquí el yunque Y hago afilado más afilado Afilado 2 Perfecto GG Vale No tengo muchos bloques Pero con esto por ahora Voy tirando Vale con esto vamos por ahora bien Vamos a ver si conseguimos En esta última partida tío Porque es que ya sería la clave Sabes 4 de 4 Y tiro porque me toca Vale el del centro Vamos Va a otro nivel Maribel Podría ir Pero seguramente acabaría Corriendo la ikanena Sabes O sea Corriendo por todo el lado A ver Este hombre Es que no sé ni por qué va al centro Vale Creo que va a intentar trolear a aquel La señora esta no tiene una mugre Señora no tiene una mugre Muere señora Adiós compi Vale GG Vale Protección con transversiones Bueno aunque sea esto da Protección 3 Y rompile a 1 Mira Aunque esto da la sensación De que voy chetado O sea eh A ver Compañero Usted va Este tío Bueno este tío tiene que tener Prote 4 aquí De todo chaval Pero mira Ya me la juego Compi Compi Tengamos un duelo Arco Madre mía chaval O sea este hombre revienta Vale con cuidado eh Vamos a ver Que clase de Dios Dios What 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 Ah vale Que tiene la caña Con empuje 3 Vale 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 Así que nada platanitos Yo creo que hoy ha sido Un día muy productivo Hemos ganado 3 partidas De 4 La verdad que ha estado Bastante bien para el debut Aquí en el modo insane Si os ha gustado muchísimo Puedes dejar un like Que siempre se agradece Dejadme abajo en los comentarios Si preferís a skyward normal O modo insane Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta amanitos Adiós Uuuu